Si yo le tuviera que explicar a alguien que es un superclásico, yo le tendría que decir que no es un partido de fútbol. Porque el partido de fútbol es lo que se desarrolla en 90 minutos en la cancha. Lo que la gente afuera no entiende es la previa y el post de un superclásico. Lo que sientes en la calle, lo que sientes al salir de tu casa, lo que sientes con el vecino, lo que te hace sentir el de la tienda, el del super, el que te carga la nafta, el que sale contigo en el subte, la persona que te encuentras en la calle, es ganar o perder. Es ganar o perder, pero es ganar o perder todo, no un partido. Es ganar o perder, pero es ganar o perder. Una final histórica, una final o un cruce que cambia la historia de ambos clubes. Ganar una Libertadores con tu clásico rival de toda la vida y ante el mundo, realmente creo que es muy, muy fuerte. Con Infantino, cuando estuvo acá, estuvimos cenando con Ale Dominguez Infantino, con Flaco Schiavi, como la escena protocolar previa a la Copa Libertadores, y decía, no, mañana va a ser una fiesta, tranquiles. Y yo, tranquilo no va a ser. O sea, entendiendo de que se juega mucho en una final o semifinal o en un cruce de Copa Libertadores, River Boca. O sea, se vive muy intenso, se paraliza prácticamente el país. todavía me duela haber perdido en 2004 la semifinal y Boca no fue campeón. Imaginate de verdad perder una final con tu equipo rival y que sea campeón y que dé la vuelta ahí con todo lo que sucedió. Boca nos acostumbró a siempre pelearla, a siempre ganarla y ahora uno se acostumbra al éxito y como todo hincha de Boca la queremos ganar siempre, siempre la queremos ganar. Es lo más, es la obsesión, como dice la canción. Sortea el fixture del campeonato y a vos no te interesan las 18 fechas, a vos te interesa una sola fecha y vos estás preparado para esa fecha. La semana previa, la semana previa es puro nervio, pura ansiedad, todo, vos querés jugar ese partido. Si fuese por el hincha de Boca, ese partido lo juegas todos los domingos, todos los domingos, es algo, es la adrenalina que se genera, no, es inexplicable. Si lo ganás, la semana siguiente todo, todo locura, carnaval, es Boca, toda la semana siguiente Boca. Y si perdés, es doblemente Boca porque el lunes, perdiste el domingo, el lunes, remera de Boca, gorro de Boca, campera de Boca, todo, todo de Boca. No, no, hay más gente cuando, hay más gente de Boca cuando perdés que cuando ganás en la calle, es así, se siente así. En todos los clubes es diferente, equipo que pierde, silencio total, Boca va perdiendo y alienta más todavía, eso no lo va a explicar, lo tenés que vivir, no te lo va a explicar nadie, lo tenés que vivir. Es inexplicable lo que pasa. Por eso es el mito de la bombonera, que la bombonera gana partido, porque Boca va perdiendo, anda mal y la gente más grita, más canta, más alienta, se mueve, la bombonera late, late, hierve, es algo que no se explica. Hay un montón de partido que la bombonera gana. Mi primer partido en la bombonera, no solamente fue mi primer partido, fue la primera vez que la pisé, no la conocía por dentro, y cuando entro con la camiseta de Boca a jugar en la bombonera contra el cruceiro ese día, tuve el déjà vu más grande de mi vida. Ese era el estadio que yo había visto desde chico, en el que soñaba ganar muchas cosas, en el que veía mucha gente gritando y saltando y cantando. Entendí que no era un sueño solamente, sino que era una premonición de algo que me iba a pasar, que me pasó inmediatamente. La llegada de Carlos Bianchi a Boca es muy especial. Después de una necesidad, Boca va y lo busca, pero nosotros ni siquiera estábamos entrenando en el club en ese entonces. Hablo de nosotros los colombianos. Estábamos concentrados con la selección para el Mundial del 98. Termina el Mundial y nos dan dos o tres días de descanso y volvemos, volvemos al entrenamiento. Yo recuerdo jocosamente que cuando preguntamos a las horas de entrenamiento, habíamos dicho que era a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Y resulta que el entrenamiento era a las 15 horas. O sea que además de llegar al primer entrenamiento con tres días de licencia, llegamos tarde. Y la primera imagen de Carlos fue fantástica. Yo desde que lo vi el primer día, la serenidad, la tranquilidad, el don de gente, nos miró a los ojos a los tres, a Mauricio, Chicho Serna, a Óscar Córdoba y a mí. Y nos dijo bienvenidos, aunque un poco tarde, no sabíamos dónde meternos. Y después nos dijo, me miró a mí y me dijo, vos, no tengo nada que decirte, andate. O sea, yo imaginé una bienvenida, no, yo no tengo nada que decirte, andate a trabajar. Serna, vos vas a ser mi 5. Pero Chicho no había jugado nunca de 5. Y a Óscar le dijo, tenés que trabajar muchísimo. Fue una bienvenida de tres minutos. Y las charlas con Carlos durante un periodo tan exitoso como el de nosotros fueron muy cortas. Pero eso era Carlos Bianchi. Era la simpleza, era la inteligencia y sabes lo más importante, que te llenaba de una absoluta confianza. Yo creo que ese equipo no era un equipo de tener, a ver, muy humilde, pensando en jugar, en hacer lo que cada uno tenía que hacer adentro de la cancha, nadie hacía otra cosa diferente a la que no podía hacer. O sea, porque era muy difícil ver a alguien que haga algo que salga del libreto. Y la Copa Libertadores del 2000 es la primera que nos toca jugar con Carlos. Si mal no recuerdo, arrancamos en Bolivia y perdiendo. Pero bueno, una Copa Libertadores, que sabíamos lo que significaba, difícil. Boca hacía mucho tiempo que no la ganaba. 22 años, si no me equivoco tampoco. Entonces, era un desafío grande para nosotros. Y también para ese equipo que había salido bicampeón, que había roto un récord de partidos invictos. Y todo estaba dado como para hacer una buena Copa Libertadores. La formación de River a tiramano, don Miembro. El momento bisagra de esa Copa, donde terminamos convenciéndonos y convenciendo a todo el mundo, fue el momento en que dejamos a River en el camino. Vamos al Monumental y perdemos un partido donde River fue más que Boca. Donde a pesar de nosotros poner todo nuestro ímpetu, todo nuestro fútbol, fuimos superados en muchas ocasiones. Porque River tenía un gran equipo de fútbol, pero Boca tenía más corazón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡El divino Riquelme Román lo hizo! ¡A los 30 minutos empata el partido! ¡River uno! ¡Boca uno! Y a la vuelta iba a hacer otra historia. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Porque había que estar el día después de haber perdido el partido contra River en el Monumental en el vestuario de Boca. Había que ver la cara de nuestros compañeros Había que ver el fastidio y la bronca No era una cara de conformismo Y ese día el vestuario era silencio, era dolor Y nos mirábamos a los ojos y decíamos Esto no va a quedar acá Esto lo damos vuelta Recuerdo tanto esas caras de mis compañeros Que yo me atrevo a decirte que era imposible Que la historia hubiese sido distinta Recuerdo muchas tapas de diarios Donde ya van a River en la final Y recuerdo alguna conversación En donde le preguntan a Carlos Bianchi Que qué va a pasar con Palermo Porque que sí puede llegar Y Bianchi con su sabiduría extrema Dice posiblemente vaya al banco Y recuerdo también haber visto al técnico de River Poder decir Si ponen a Palermo yo llevo a Lenzo ¿Y saben una cosa? A veces los rivales no entienden hasta dónde llegan las chicanas Esa chicana terminó siendo una motivación espectacular No solamente para Palermo Para todos nosotros De ver cómo al frente no nos tomaban en serio De ver cómo al frente ya lo habían ganado Y no habían ganado nada El segundo partido fue impresionante La cancha de Boca se caía El ambiente con que salió nuestro equipo Era salir al todo Salir al todo No al nada Salir al todo No había sino un camino Ir por todo Llegó el primer gol Llegó el segundo Cuando ingresó Palermo Y fue todo un guión de película Porque hay partidos en donde uno recuerda Después de muchos años y dice En este partido salió todo perfecto Yo recuerdo ese partido como un partido donde salió todo perfecto Por cómo se dio el partido y cómo lo terminó Y el ingreso de Martínez y el tercer gol Que nos termina no posicionando más adelante Sino dando la seguridad Que el próximo campeón éramos nosotros Nosotros ganamos las copas Y en ese partido Bueno me toca entrar en el segundo tiempo Y ya que hablábamos del partido Visar solo para el equipo Digo en lo personal para mí también Porque tener participación en los goles Entrando desde el banco Y jugando mucho menos tiempo De los muchachos que entraron de titular Tener participación y ser importante Para que el equipo pueda ganar y pueda pasar Para mí fue un partido bizarro De pronto me tocó ganar un rebote Y que me hagan un penal Y participar en el gol más recordado Yo creo por todos los hincha de Boca O más emotivo quizás Que fue el gol de Martín El tercero de ese partido Que la verdad que fue impresionante Lo que se vivió Y si hay un partido que quieres recordar Está bien, vamos a Palmeiras Y vamos contra Palmeiras Y terminamos ganando La Libertadores En punto penal ¡Vamos contra los hincha! ¡Vamos contra los hincha! ¡Vamos contra los hincha! Gracias.